Hola que tal, gracias por adquirir este video Hoy te mostraré una técnica muy especial De como es que se hace este arco Bueno, uno parecido porque nunca va a salir igual Ya que este no tiene un orden especifico No es un arco estético Es algo que es jugar con tamaños simplemente Así que no te tienes que preocupar porque quede de un lado igual que el otro O llevar un orden en la comuna de los globos No, aquí es a como caiga El truco es el siguiente Vas a necesitar globos del número 12 u 11 Vas a calibrarlo a 9, a 8 Globos del 9 calibrados a 5,5, 6,5 Globos del 5 calibrados a 4 Globos del 5 calibrados a 4,5 Pueden ser juntos los del 4, pueden ser juntos los del 4,5 Pueden ser revueltos 4,5 con 4 Como tú quieras Es un arco que le llaman arco vintage No vamos a hacer el arco totalmente Les voy a mostrar como se hace nada más en un tramo de 2 metros Y ya ustedes nada más tienen que seguirse En su estructura de arco tiene que ser de 6 metros Ok, vamos a agarrar mezclados Vamos a agarrar el que tiene el 8, el 9, el 6,5, el 5,5 Y vamos a hacer un clúster y lo vamos a poner en la base Mezclamos uno de los chicos Mezclamos un chico con un grande Así que lo ordenen como ustedes quieran No hay orden como dijimos Aquí vamos a mezclar uno para allá, uno para acá Así Mezclamos Los grandes Tal vez otros grandes para hacerle volumen aquí Otros chicos Y así nos seguimos toda torre Agarrando como quieran Chicos, grandes, parejos Así nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Y así se siguen los 6 metros de estructura de su arco Debe ser 6 metros, el más chico Ya de ahí puede ser de 7, de 8 metros Ya ustedes como quieran el tamaño de su arco ¿Cuántos globos? No lo sé Es un arco que no tiene manera de calcularse los globos Porque usan muchos tamaños Necesitarían bolsa del 11 o 12 Globo del 9 y globo del 5 En este no se necesitan los diferentes Entonces necesitaríamos por lo menos 3 bolsas del 11 de diferente color 3 bolsas del 9 de diferente color Y 3 bolsas del 5 de diferente color Aparentemente no tiene un orden Pero es más complicado que un arco normal Necesitas bastantes bolsas de globos Y no vas a gastarte todos los globos Sino por los colores que llevan Ahora vamos a darle un volumen especial a algunas partes Como se ve en la imagen Tiene unos globos como que le saltan más Pareciera que está más lleno de algunas partes Es muy fácil de hacer Hacen lo siguiente Entonces para darle volumen a nuestro arco En una parte del arco Inflamos globos por separado Calibrados a como quieran 7,5, 6,5, 5,5 Como dijimos esto no tiene orden Agarramos un globo Y con un pedazo del 160 o 260 Pedacería que tengan guardado en casa Y si no pues compren una bolsa Y los cortan a la mitad Van a amarrar su globo Así De lo que es cremos vamos a amarrar otro globo Y ya está Vamos a agarrar Nuestra liga De esta manera Y nosotros vamos a ir disfrutando De que queremos ver el volumen Aquí Por ejemplo este lo pongo por acá Lo pegamos Lo pegamos aquí así Ahora tenemos algo más grande Lo pongo acá Vamos a seguir dando más volumen en esta parte Lo pongo esta cosa aquí Ahorita le puse el globo blanco para que lo vean Pero lo ideal es que también sea de algún tono De los globos Un verde Vamos a poner más Lo vamos acomodando como quiéramos En la parte de la arco que quiéramos Le vamos dando más volumen En algunas partes van a quedar delgaditas O en las partes más delgaditas Le pueden poner otros dos Es a su gusto Y así es como se hace la técnica Para estos arcos Pero me gusta más cuando les digo Es monocromático Que sea de un solo tono Y desvanecemos O aumentamos luz Por ejemplo azul Blanco Azul cielo Azul gray Azul marino Diferentes azules De colores De colores no me gusta mucho Pero ahí hay unos Bueno agradezco que hayan adquirido este video Espero les guste la técnica Recuerden que les estoy vendiendo la técnica Y con esta técnica Y con esta técnica pueden hacer muchas más cosas Porque la técnica de las ligas Se usa para hacer muñecos Sus brazos Ya lo hemos visto en varios videos Soy su amigo Carlos Delgado Si quieren otro video especial Si quieren otro video especial Una técnica especial Aquí estamos a sus órdenes Cuídense Nos vemos en YouTube En los videos gratuitos Y en vivo Los miembros de 8.30 de la noche Chao